Valedor del sabor Por esos ojos que brillan y alegran tu cara bonita Por eso es que te amo y me tienes tan loco de amor Por esos labios de dulce carmín que mi piel necesita Por eso es que no puedo dejar este vicio de amor Amor, 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 eres mi vicio de amor Eres mi vicio de amor Yes Por esas manos tan suaves que toda mi piel acaricia Por eso es que te amo y me tienes tan loco de amor Besar tu cuerpo es como probar algo que te desquicia Por eso es que no puedo dejar este vicio de amor Amor, 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 eres mi 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 vicio de amor Al corazón amor, 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 eres mi vicio de amor